Muy buenas, en unos instantes te muestro cómo cambiaron la apariencia a tu personaje en este juego cuando ya lo tienes creado. Para esto lo que haces es dirigirte hacia la capital, hacia Bergwoods. Aquí llegas eventualmente haciendo las misiones iniciales y demás. Cuando estés aquí lo que haces ahora es dirigirte a la zona esta del medio de la plaza y te diriges hacia el gremio de los peones tras ello. Te diriges por aquí atrás desde la plaza y entras a este gremio. Aquí hablas con este hombre y este hombre te vende este libro de arte de la metamorfosis. Importante decirte que únicamente te vende dos. No he visto que venda más. Imagino que está hecho así para que si quieres más pases por caja. Es decir, que pagues dinero real. Pues te compras aquí lo que sea, ¿vale? Uno por ejemplo. Y después te diriges hacia una peluquería. Una peluquería como por ejemplo esta que está aquí atrás. Y aquí usas el libro. Pero importante decirte que no te deja cambiar la raza, ¿ok? Te deja cambiar muchas cosas pero la raza no. Y pues aquí se hace esto. Sin más, deja tu like, suscríbete y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.